Y después de 3 horas de carretera llegamos a nuestro destino Así es, una villa de lujo espectacular, de ensueño, una cosa loca, pero loca, loca Y lo mejor de todo es que es inmensa Obviamente queremos compartirles, mostrarles donde nos vamos a quedar este fin de semana Porque aquí vinimos a celebrarle el cumpleaños a uno de nuestros amigos Y de verdad que quedó enamorado con su regalo Entonces nada amor, ¿estás listo para mostrarles? Los preámbulos, vamos a mostrarles esta villa Bueno, empezamos por la entrada, miren que espectacular Solamente la entrada deja mucho que decir Lo que están a punto de ver, mejor dicho, les va a encantar, ven Dios mío, ¿están listos para esta? Ven, ven, mi amor Ya, que no quiero mostrar tan, tan, tan rápido así Uno, dos, y ahí voy O sea, empecemos, empecemos por la sala de estar Miren que es esto, tan, tan, tan espectacular Es inmenso Es muy, muy grande Miren esto aquí, para relajarse Miren esta belleza Miren esta belleza acá, miren ¿Qué tal? Espectacular Miren esto aquí, como otra salita para estar aquí Compartir con amigos, juegos de mesa Mejor dicho El comedor ¿Qué me dices del comedor, amor? Yo quiero tener una casa grande para poder tener un comedor como este Miren este comedor Miren esto Es tan espectacular O sea, un comedor de reyes Allá está Damián ya buscando la music Vamos a estallarla toda Una de las cosas que quiero mostrarles Porque es algo que yo realmente apenas llegué acá a la villa Vi y yo dije, wow, esta parte es espectacular Vengan para que la vean Les voy a mostrarles Miren esta, esta, esta imagen acá Es bellísima Entonces, lo que quiero mostrarles es esta parte acá Esto es un área VIP Que está dentro de la villa Miren Miren esto Es como una sala de estar Tiene su televisión Tiene aire acondicionado Entonces uno puede aquí reunirse con el partecito que vino Y poder ver una película bien, bien agradable Miren este cuadro Está de locos Miren esto No Bellísimo, bellísimo Seguimos Acá tenemos los Una de las cosas que vi, que me gustó mucho Es que los cuartos están separados O sea, no están todos en el mismo sitio Por acá tenemos un bañito Miren Es un bañito Pequeño Pero bastante, bastante bonito Los acabados Son demasiado hermosos Miren les muestro Miren que lindo Cabello Y ahora vamos a subir a donde está nuestra habitación Te alcanzo, te alcanzo Sí, alcanza Corre Obviamente escogí esta porque tiene una vista espectacular Entonces Ustedes saben que nosotros con las vistas somos Mejor dicho Miren Miren esta habitación Miren que belleza Esto es un sueño Imagínense despertar En la mañana Abrir esto Y tener esta vista Es muy espectacular Miren esto Qué belleza Y se escuchan los pajaritos Pero miren la vista que tiene esta casa Es un sueño Divino Obviamente no puede faltar la prueba de la cámara Tenemos que hacer la prueba de la cámara Total, dale Uno Dos Tres ¿Qué tal está? Deliciosa 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 Listo Acá está el baño Aquí tenemos el baño Oye, mira Aquí estoy yo ¿Qué bien es esto? Aquí nos vamos a una duchita juntos, mi amor Solo estoy yo Solo estoy yo Y una de las partes más importantes que tiene una villa Que tiene una finca Donde nos vamos a recrear Y donde vamos a pasar Un momento espectacular Es la parte de la piscina En este lado Obviamente van a ver muchas cosas demasiado hermosas La piscina es enorme Aparte de eso Ya el cumpleañero está por allá En tangas Entonces ya ustedes van a ver toda la revelación Miren la piscina Miren esta Esta piscina está tan inmensamente grande Es grandísima Y de algún sí, mira Lo tienen acá Yo creo que yo de ahí Yo no voy a salir En mucho, mucho rato Así que termino de agradarles a ustedes Y me meto ahí Y de ahí no salgo más nunca Acá está el cumpleañero Mira que tenemos el cumpleañero ya Ok, sigamos por acá Seguimos Miren que lindo Tenemos la sala del barbecue Del asador Obvio, acá mañana vamos a hacer un asadito bien chévere Obviamente una finca O un paseíto en finca No puede faltar un asado Entonces el espacio está bastante amplio Miren Tienen un horno Para hacer pizza, creo yo Eso para hacer pizza, ¿no? Sí, claro Y los jardines Miren los jardines Dios mío Los espacios verdes Son demasiado bellos Y demasiado grandes Y es algo que a nosotros Obviamente nos encanta Miren, les muestro Miren, les hago Miren, les hago una toma Miren qué lindo O sea, esto es de ensueño Sigamos Sigamos Listo, vamos a venir por acá Tenemos otra salita De estar por este lado Miren Acá tenemos Otro de nuestros amigos Que está Igual con su celular Ahí está Luis Ángel Tienen que cuidarlo Tienen que cuidarlo mucho Acá Todo esto Me encanta Que hay demasiada piedra Demasiada decoración Con piedra Algo bastante rústico Y de verdad que O sea Yo quisiera tener una casa Obviamente Esta es la habitación Que me hubiera gustado Tener para mi hospedaje Pero obviamente Se la llevó el cumpleañero Él es el homenajeado Y obviamente Tiene que llevarse El espacio principal De la finca Esta es la habitación Principal La más espectacular O sea Dios mío Van a quedar Sin palabras Bueno Empezamos Con esta Salida que tenemos aquí Miren que lindo Mejor dicho Está Muy bonito Miren las sillas Todas elegantes Todas lindas Y tienen Y tienen Este patio Acá Enfrente Miren Bellísimo Todo Pero ahora Vamos para Donde Opurre la acción Miren la cama Miren esta cama Miren que lindo Acá yo voy a hacer La prueba De esta cama Aunque no es mi cama Pero la voy a hacer yo Hazla Uno Dos Dos Ay mi amor El colchón está Delicioso De verdad Está delicioso Pero que tal Que da el diseño De la cama No Obviamente pues tiene Su televisor Y en aquí Miren Una mesa Un escritorio Para trabajar Miren ya Ya lo pusieron Para la oficina Decoración muy linda También está Esta parte acá Como externa Definitivamente Esta es una habitación Para una pareja Donde va a pasar Mucha acción Yo quiero esta habitación Yo la quiero Mira Nos las podemos robar Unos minuticos No le decimos A nadie Si yo creo Que me la voy a prestar Y obviamente El baño Miren este baño Tan bonito Dios Miren que lindo Miren que belleza Wow Miren esto Ahí estamos nosotros Hello Hola Esta les ha parecido O sea Déjenos saber En los comentarios Por favor Déjenos saber En los comentarios Porque nosotros Estamos sin palabras Definitivamente Vamos a enseñar Acá Esta última parte Mira la ducha Mira la ducha Donde es O sea La ducha Es acá Todo este espacio Miren Acá si dan ganas De ir al baño Acá si dan ganas De ir al baño Mira donde está la taza Uno va A hacer sus necesidades Con ganas ¿Qué tal? Oye pero mira esto amor Mira aquí Viene ya con estos sombreros Vamos a hacernos una prueba Con unos A ver qué tal Miren ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nos vemos Genial Me encanta Y con la finca Allá atrás De fondo Y esa piscina Tan deliciosa Que me está llamando Terminamos el recorrido De esta finca A ver nos toca Es disfrutarla Disfrutar Ahorita nos vamos a cambiar A poner nuestros trajes De baño Y a lanzarnos A rumbear Porque vamos a pasar Un fin de semana Espectacular Pero queremos saber Qué tal les parece La finca ¿Qué tal? Ah Déjenos esos comentarios Acá Y díganos Lo espectacular Obviamente que es El calor está Delicioso Mira cómo estamos sudando Estamos sudando Así que ya es hora De quitarnos todo esto Porque nos vamos Al agua ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.